No, no. Yo creo que los refuerzos que se habían solicitado, a final de cuentas, no se pudieron contratar, no hubo espacios, no hubo momentos para poder intentar algo. Pero no, eso no tiene nada que ver con el resultado del día de hoy. Hoy el resultado es elocuente, es un partido donde no estuvimos bien y creo que esto es algo que debemos de ir corrigiendo en relación a nuestro funcionamiento. No creo, no es tanto un golpe de realidad. Sí es un juego que lo hicimos mal, dentro del balance creo que nos faltó actitud, mucha determinación y convicción, mejorar mucho el juego aéreo. Esto es algo que en un momento dado tuvimos dos errores en juego aéreo y por supuesto un tercero penal que increíblemente se nos da. Sin embargo, esto no deja o no dejo de reconocer que el trabajo que hizo el equipo de San Luis lo hizo bien. Peleó, luchó, tuvo más actitud que nosotros y capitalizó las oportunidades que se presentaron. Mira, sin duda alguna creo que es un muy mal inicio y te repito, está basado en la determinación y actitud que el equipo no mostró. Creo que San Luis nos ganó con una actitud muy firme en su propósito, pelear todos, tirar balones para ganarlo en el juego aéreo. Los capitalizan bien. Entonces creo que en ese sentido, en diez minutos teníamos ya dos goles. Esto habla precisamente de esa falta de concentración que el día de hoy tuvimos. Yo considero que no es un retroceso, es un mal juego y sí reconocer que el equipo nos ganó con esa condición. Y creo que es algo que tenemos que buscar, corregir esta parte de concentración. El tercer gol es una falta de concentración penal que le estamos regalando. Pudimos haber tenido un mejor cierre, sin embargo, no se dio de esa manera. Y bueno, es cuestión de seguir dialogando, viendo cuáles son las decisiones que tienen que tomar para buscar corregir los errores. La concentración y la convicción y la determinación creo que nos van a llevar en un momento dado lo que es el resultado. Y esto es algo que tendremos que seguir trabajando y corrigiendo, pero que no nos queda otro camino. Ver y determinar la elección de los elementos que puedan estar en su mejor forma. Y hoy día yo considero que es uno de los peores partidos que nos ha tocado participar. Y bueno, tendremos que remediar esta situación. Gracias.